Me causo patria en este barco, no navegas Ni un tiro te pegas pinche joto que me alega Rico a Jonathan me negas, me fume la pinche mota Saludos a tropa loca paniqueados con la roca Yo princesa, oye Quiero que sepas que eres la persona más especial en toda mi vida Creo que ya lo sabías, pero pues te lo repito Por si se te olvida o que ida Es el Vimper, lírica callejera cabrones Con el maníaco, 2014 Para que watches lo que llego a sentir por ti NGB Records, mami Es que si quieres queriendo princesa me enamoraste Sin pensar las cosas en breve tú me hechizaste Me diste lo que más necesitaba Una linda sonrisa y una linda mirada a la chingada Si no te quieren contigo, si quieres seguir conmigo No quiero ser más que tu amigo y sin testigos No ocupamos nada de eso Quiero endulzarte la vida y llenarte el cuerpo de bestia Es que solo por ti dejo mis loqueras y el desmadre Dejo las pastas y de andar noche en la calle porque al chile Me encanta tu sencillez Amo tu sonrisa y me encanta tu madurez Ya ves, toma mi mano conmigo tú estás segura Verás que las heridas con mi cariño se curan Porque yo quiero ser lo mejor de tu vida No te preocupes baby, siempre tú serás querida Viendo las estrellas me las paso en mi aquellas Quiero platicarte y a la vez contarte Cuando empiezo a besarte me siento yo como en Marte Yo quiero avisarte, quiero acariciarte Algo yo te laje pero nadie va a tocarte Siempre voy a escucharte pa' que no te sientas sola Escucha como la telcora dice que ya nunca llora Compuse una rola atizándome y una chora Se llegó la hora porque por ti si le atora Por ti dejo la droga lo que pidas en mi sienta Pa' tenerte con tres cabezas que saben a menta Pago yo la renta de tu corazón querida Te entrego mi vida porque eres mi consentida Porque ella a mi me cuida y reza que no pase nada La policía cansada de arrestarme en madrugada Que caigo en la enredada pues como la vez pasada Me llevo a la chingada te tengo toda enfadada Te llamo las estrellas con una luz que No se encandila mis ojos, no Una pinche estrella O sea, es que no me canso a explicar Que va a ser mi todo Pinche nupo unos controles